La jornada de ayer jueves, diputados de la centroizquierda presentaron un proyecto de ley al Congreso que establece una reducción en las jornadas laborales, trabajando solo cuatro días y descansando tres. Consultamos a los angiaverinos qué opinan de esta medida y cuáles serían las ventajas de esta iniciativa. Bueno, descansar algo, que ya estamos cansados tanto de trabajar. Y así para la juventud puede trabajar un poco más. ¿Sería bueno entonces este nuevo mecanismo de trabajo, muy similar a lo que tenemos ahora en estas últimas dos semanas con el día de fin de semana largo? Está bien, para estar con la familia, porque... ¿De qué otra manera? Yo trabajo así, bueno, es mucho más factible por el tema de los niños y todo, pero igual sería mejor para la mayoría que trabaja seis por uno y tiene que llegar a hacer almuerzo, así que igual sería un plan bueno. ¿Sería más ventajoso? ¿También más tiempo libre? Sí, sobre todo para las mamás que son solteras o en el caso de los papás igual, sería más tiempo con su hijo y menos esclavizado para uno mismo. Podría, como digo, podría ser un buen proyecto, pero lo veo difícil, lo veo muy difícil. Por el tema de la empresa, nunca van a querer trabajar menos. Bueno, ojalá fuera a trabajar más, pero menos lo veo difícil. ¿Qué ventajas cree que tiene en lo personal, finalmente, para una persona trabajar cuatro días, descansar tres? Yo lo veo por el tema laboral, que sería más factible, porque la gente sí andaría más tranquila trabajando esos cuatro días. Porque nosotros, al menos yo trabajo de luna a sábado y, no sé, por el día domingo pasa volando. Y vuelve de nuevo a la rutina y andar a la final, uno después que desea, que te llegue luego a las vacaciones, para tratar de descansar una semana, dos semanas. Bueno, yo no estoy trabajando, en todo caso, pero sí estaría bien. ¿Cree que sería beneficioso para los trabajadores tener más libertad, quizás, mejor calidad de vida? Sí, para que estuviesen más con su hijo y tuvieran un descanso más. Pésimo, porque en este momento necesitamos trabajar, salir adelante. Estamos en una crisis muy grande y no nos sirve, tenemos que trabajar. Porque esto se va a recargar, esos cuatro días que vamos a trabajar, los van a recargar más solamente. Entonces la gente va a llegar agotada a sus casas y el problema es que el genio va a cambiar, por este asunto también de la pandemia, que estamos todos colapsados. Bueno, entonces pienso que es pésima la idea, porque si vamos a tratar de seguir normal nada más, porque de otra forma la familia es lo que se va a resentir. Y mientras los hijos estén en las casas, los jardines no estén operando, con la alimentación está muy sobrecargada para la gente. Entonces es otra carga más, esa es mi opinión. ¿Pero considera el tener tres días de descanso finalmente, como ha sido la tónica en estos dos fines de semana largos que hemos tenido? ¿Aliviaría un poco más la carga emocional de la gente? Y si no tenemos una entrada económica, ¿qué nos va a ayudar si nosotros lo que necesitamos es generar recursos, dinero para nuestros niños que no tienen la alimentación que antes se les da, el gobierno lo ha dado en los jardines? Entonces esto es una medida que realmente no... ¿No le parece? No, si tuviéramos una ayuda real para la gente, los más necesitados y todo, porque todo el chileno de alguna manera se desbaraja. Pero esto está tres días en la casa, imagínense los niños en la casa otra vez, encerrados. Si aquí lo que se requiere es la alimentación, la alimentación y estar tranquilos en forma espiritual, por tener la certeza de que nuestros hijos están bien alimentados. Y usted sabe, el gas sube, todo está subiendo, los dineros por un lado entran y por otro salen en forma más desmesurada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muy bueno me parece, pero no sé si lo aprobarán. Ese es el problema. De ser así la situación, ¿en qué cree que podría beneficiar a los trabajadores el trabajar una menor cantidad de tiempo y al mismo tiempo tener quizás más tiempo para compartir con la familia, descansar, mejorar la calidad de vida? Eso yo creo, para compartir con la familia. Bueno, pero no creo que a lo mejor lo aprueben, porque los patrones no creo que se atrevan a pagar sueldo y trabajar menos días. En lo personal, para mí me parece bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué cree que podría beneficiar a la gente? Estar más con los hijos, lo principal, porque yo soy mamá y tengo tres hijas, entonces para mí sería ideal descansar tres días y estar más tiempo con mi familia, con mi hija, que es lo más importante para mí. Sería bueno para descansar un poco y estar más con la familia. ¿Sería más beneficioso? Sí. ¿Cree que mejoraría la calidad de vida en algún sentido esto de tener un día menos de laburo? Sí, porque ya tendría más contacto con tu familia al estar todo el día acá, se pierde eso. Y lo único que sabemos es trabajar y trabajar. Y es poco lo que se pasa con la familia en la casa, disfrutar un poco la casa. Me parece mal. Porque menos días de trabajo significa menos producción y para poder contratar más personal de trabajo por la misma plata, si es que se quiere hacer de esa manera, las que contratan, el panadero que contrata su personal, la farmacia, va a tener que disminuir personal para poder tener la misma producción. O en el caso contrario, si es que se disminuye, se deja igual y se les paga los mismos cuatro días normalmente como antes, igual se vería mermada la plata que reciben los trabajadores, porque muchas personas no van a estar dispuestas tampoco a trabajar menos días por la misma plata, digamos, por menos días de trabajo como se mantenía antes. Entonces, no, o sea, me parece mal. Mire, todavía no, lo escuché antes, pero no lo he pensado bien. Creo que es poco, trabajar cuatro días a la semana es muy poco. Esa es mi opinión. ¿Sería beneficioso entonces? No, porque con, no sé, habría más empleo tal vez. Se repartirían las cifras para trabajadores. Pero trabajar cuatro días a la semana es mucho. Mucho descanso. O sea, estaría bien igual, que en Panamá descansar más. Y, o sea, igual, ¿cuántos días de trabajo son? Cuatro. Son cuatro o tres días de descanso. Ah, pero ¿y ahí cómo sería? ¿El viernes, el sábado y el domingo? No se sale todavía. Ah, pero igual estaría bien, porque estaría más descansado y trabajarían más la gente quizás. En realidad es que de eso no estoy muy informado porque yo trabajo particular, entonces tengo trabajo todos los días. Ando trabajando de norte a sur, entonces no estoy muy informado de eso todavía. Sí, pero de trabajar, ¿cuánto me dijo? Cuatro días. Trabajar cuatro o descansar tres. Igual ya es como que uno se acostumbra, bueno, depende de la persona que trabaja constantemente, se acostumbra a trabajar casi todos los días y tener muchos días de descanso. Es como que uno ya anda un poco inquieto de no poder movilizarse. El cuerpo se acostumbra a estar en movimiento todos los días de trabajar, de hacer una y otra cosa. Entonces, como para mí, como yo ando para allá y para acá, estoy acostumbrado a trabajar todos los días. Igual tres días ya igual es un poquito mucho de descanso. Dos días pueden ser, sábado y domingo, de trabajar de luna a viernes, ahí por ahí más o menos podría ser algo bueno. ¡Gracias!